Yo en esta charla voy a intentar dar respuesta a estas dos preguntas fundamentalmente. ¿Cuándo debemos solicitar el estudio genético y cómo pedirlo? ¿Qué circuitos? ¿Y cómo debemos abordar la comunicación en estas consultas? Todos sabemos que hay un porcentaje significativo de cánceres de mama asociados con genes de predisposición hereditaria al cáncer y que hasta ahora los modelos de asesoramiento genético clásico se basaban en un circuito preestablecido con una consulta o un asesoramiento previo en las unidades de cáncer edofamiliar. El problema es que cada vez necesitamos disponer de forma rápida del estudio genético en más pacientes y esto hace que nos tengamos que plantear nuevas opciones por las que realizar los estudios genéticos. Primero tenemos que ver cuándo pedimos el estudio genético en una paciente con un cáncer de mama. Tenemos a las pacientes con enfermedad localizada, aquellas de nuevo diagnóstico generalmente en la primera consulta vamos a mirar la historia personal y familiar e incluso oncólogos que no se dediquen al consejo genético podrán identificar a aquellas pacientes que sí que se benefician de hacer un estudio genético o al menos de ser valoradas en una consulta de cáncer familiar. Pero además nos tenemos que plantear si un estudio genético, aunque mi paciente no tenga ningún factor de riesgo familiar, nos puede cambiar la toma de decisiones para esta paciente y de esta forma decidir si lo pedimos de forma urgente o por una forma más convencional, por un circuito convencional. En las pacientes en seguimiento o que ya están en tratamiento es verdad que nos puede pasar muchas veces que las heredamos, no nos acordamos de sus antecedentes, han cambiado mucho los criterios y generalmente aquí no hacemos solicitudes urgentes y porque en general no va a tener un impacto en sus decisiones terapéuticas. Muchas veces, no sé si os pasará a vosotros, en el momento de darles de alta y de hacer un informe de alta te das cuenta de que muchas pacientes cumplen criterios actuales para hacer un estudio y que en su día no los cumplían y por tanto no fueron valoradas. Y ahí estamos rescatando muchas pacientes, pero en estas podemos hacerlo de forma, pues por el circuito convencional, sin una prisa especial. Y en aquellas pacientes con enfermedad avanzada, pues la verdad es que nos puede dar acceso a nuevos tratamientos. Es verdad que en España no están financiados los niveles de PARP, pero puede haber ensayos clínicos y yo creo que sin duda es necesario saber qué pacientes tienen una mutación en línea germinal tanto en BRCA como en otros genes. Probablemente PAL-B2 en un futuro tengamos estudios también dirigidos frente a esta mutación y por tanto creo que deberíamos ir cribando a todas las pacientes con enfermedad metastásica a lo largo de la evolución. Generalmente no lo necesitamos de forma rápida, salvo que puedan participar en un ensayo clínico pero creo que estas pacientes deberíamos tener todo a su estado mutacional con el fin de poder ofrecerles tratamientos en un futuro que además sabemos que son eficaces, que por desgracia no los podemos poner, pero que son eficaces. ¿Y cómo los solicitamos? Pues hasta ahora los modelos de asesoramiento genético clásico se basaban en un circuito en el que un especialista de origen, ya fue un oncólogo, un ginecólogo, digestivo, derivaba de estos pacientes a las consultas de cáncer familiar. En esta consulta elaborábamos el árbol genealógico, informábamos sobre los que nos podíamos encontrar, qué haríamos en el caso de encontrar una variante patogénica o probablemente patogénica, informar sobre las variantes significado incierto, sobre las implicaciones en sus familiares y además tenemos que obtener un consentimiento informado porque como se ha dicho previamente, esto no es una ética convencional, tiene mucho impacto en el paciente y la familia y por tanto deben firmar un consentimiento informado. Tras esta valoración se determina si cumple criterios o no para pedir el estudio genético. Hasta ahora nos basábamos en los criterios SEOM. Es verdad que probablemente todos hemos ido volviendo estos criterios más laxos en nuestra consulta con la llegada de nuevos fármacos y si no los cumplen, pues realizábamos un asesoramiento en función del riesgo específico de cada familia. ¿Qué sí que los cumplen? Pues pedimos el estudio genético y una vez que tenemos el resultado, es citado de nuevo las consultas de cáncer familiar para el asesoramiento. Si es negativo, pues un asesoramiento en función del riesgo de la familia. ¿Qué es positivo? Pues ahí derivamos a los especialistas para un seguimiento o las cirugías preventivas que apliquen y además podemos hacer segregación en familiares. Aquí es fundamental un manejo multidisciplinar porque son casos complejos en los que intervienen muchos especialistas con un impacto psicológico y por tanto lo ideal sería tener unidades en las que hubiera representación de todos estos especialistas. ¿Cuál es el problema? Los tiempos, porque muchas veces va a haber retrasos en varios puntos. Lo primero, hasta que son valorados en la unidad de consejo genético. Muchas veces tenemos listas de espera de meses y no en todos los centros tienen estas unidades. Por otro lado, tiempo desde que solicitamos el estudio hasta que se extrae la analítica. Al menos en mi centro puede haber una demora en ciertos momentos. El tiempo de análisis de este estudio genético que puede ser de meses y el tiempo hasta tener una nueva cita en la consulta de cáncer familiar. Este modelo de asesoramiento clásico es útil en pacientes en los que no les va a cambiar nada en su manejo terapéutico o en población sana porque sabemos que el consejo genético también tiene un porcentaje muy significativo de población sana a la que atiende. Pero no responde a las necesidades de ciertos pacientes con cáncer en los que necesitamos un estudio genético rápido para la toma de decisiones. Ya sea porque nos va a cambiar el tratamiento médico con la llevada de Olaparib, por ejemplo. Cambios en la cirugía porque sospechamos que puede haber una mutación y se puede beneficiar de una mastectomía bilateral, de una oforectomía. También porque puede cambiar la indicación de la radioterapia en pacientes con Lifraumeni porque puede hacer que participen en ensayos clínicos o en pacientes que tienen un deterioro significativo en el estado general y que creemos que no van a llegar a la extracción del test y por tanto debemos acelerar los circuitos para conseguir extraer esta analítica antes del fallecimiento. En el caso del cáncer de mama avanzado nos puede suponer cambios en el tratamiento médico, la participación en ensayos clínicos y también pacientes con mal estado general. Y en el cáncer de mama localizado nos puede cambiar en varios aspectos y por tanto muchas pacientes sí que van a precisar un estudio rápido para tomar estas decisiones. Hasta ahora las guías SEOM, las guías vigentes a día de hoy supongo que están en proceso de actualización tenían en cuenta factores de la paciente pues la edad, antecedentes personales, tipo de tumor, antecedentes familiares y ya en esta última versión incluyeron las implicaciones terapéuticas. En este momento se incluían las pacientes con enfermedad avanzada que pudieran ser candidatas a inhibidores de PARP. Pero las nuevas guías clínicas de cáncer de mama tanto las nacionales como las de ESMO ya incluyen el tratamiento con olaparib en pacientes con mutaciones en BRCA porque todos conocemos el estudio Olimpia en el que se vio que en pacientes de alto riesgo tanto luminales como triples negativas tenían un beneficio significativo tanto en supervivencia libre de enfermedad como en supervivencia global que es lo que más nos importa al añadir el olaparib adyuvante durante un año. Esto hace que estos criterios SEOM deban actualizarse para incluir a aquellas pacientes que puedan ser candidatas a un tratamiento que incrementa la supervivencia global. Además ciertas guías internacionales van más allá. Estas nuevas guías de ASCO recomiendan la realización de estudio genético a todas pacientes diagnosticadas de un cáncer de mama menores de 65 años son bastante ambiciosas y aparte aquellas pacientes que aunque tengan más de 65 años tengan una historia familiar significativa o que puedan ser candidatas a inhibidores de IPARC también incluyen todas las pacientes con cáncer de mama triple negativo ya no distinguen por edad y recomiendan valorar la evaluación de otros genes de predisposición al cáncer según la historia personal y familiar. Es llamativo que el acuerdo para tomar esta decisión de incluir a todas las pacientes menores de 65 años era de casi el 90% o sea casi el 90% de los encuestados consideraban que toda mujer menor de 65 años con un cáncer de mama debería tener un estudio genético esto está claro que va a suponer una gran carga en las unidades de cáncer familiar y además en muchos casos lo quitaremos de forma rápida y por tanto tendremos que agilizar estos circuitos. Además con los asesoramientos genéticos clásicos y los criterios que disponíamos hasta ahora nos perdíamos muchas pacientes que sí que tenían mutaciones en genes de predisposición al cáncer de mama se estima que se podían perder casi hasta la mitad de las pacientes con mutaciones muchas de ellas en genes de riesgo intermedio pero es fundamental yo creo que identificar a estas pacientes para intentar realizar un seguimiento adecuado poder segregar a las familias y sobre todo con BRCA1 y BRCA2 poder hacerles el mejor tratamiento posible. Por tanto este asesoramiento genético clásico no responde a las necesidades actuales tanto por la población de Ana porque ahora mismo es mucho más amplia incluye las pacientes que tienen factores que nos hagan una historia familiar sugestiva de una mutación en estas condiciones de predisposición pero también todas las pacientes con cáncer de mama que realmente podrían beneficiarse de un tratamiento con inundaciones de PARP y además por los plazos no podemos esperar a estos circuitos que pueden llevar meses hasta que tenemos un resultado porque necesitamos el resultado pues al acabar la quimioterapia muchas veces y por tanto surge la necesidad de revisar los circuitos de asesoramiento genético clásicos. Lo primero que se planteó es si estos circuitos de consejo genético podían realizarse de forma telefónica de forma eficiente y segura en tiempos de pandemia y lo que se vio es que no había diferencias a nivel de comprensión por parte de los pacientes de satisfacción ni a nivel del distrés emocional que les vamos que les surgía con estas consultas que sabemos que pueden tener un cierto impacto a nivel de ansiedad y de distrés en la población. Y de aquí surgieron los circuitos mainstream en los que el test lo solicita un profesional no dedicado al consejo genético pues ya sea otros oncólogos cirujanos y entonces ellos proporcionan al paciente la información pre-test suficiente pues de forma subcinta les informan de qué implicaciones puede tener estos estudios y ya posteriormente generalmente son valorados si hay un resultado positivo en las consultas de cáncer familiar. Varios estudios llevados a cabo ven que este abordaje mainstream sin una valoración previa en las consultas de cáncer familiar tiene unos mismos niveles de distrés es decir que los pacientes no tienen más ansiedad por haber sido informados por un profesional no dedicado al consejo genético y que comprenden de la misma manera las implicaciones de estos estudios genéticos y tienen un nivel de satisfacción comparable pero es que incluso se ha ido más allá no solo circuitos mainstream por profesionales no dedicados al consejo genético sino por inteligencia artificial se hizo este estudio en el que pacientes que no cumplían criterios en CCN para realizar un estudio genético fueron autorizados a hacer un asesoramiento pre-test convencional o hacer el asesoramiento vigente un chatbot por inteligencia artificial y es preocupante que había una satisfacción y compresión comparable es decir que probablemente esta consulta pre-test en un futuro nos la puedan reemplazar por algoritmos de inteligencia artificial y cuál es nuestra experiencia en el Gregorio Marañón pues nosotros ya hace años que incluimos este circuito mainstream sobre todo a raíz del se asustó por cáncer de páncreas y cáncer de ovario realmente al cáncer de mama nos hemos unido más recientemente por esta vía los oncólogos tratantes de cáncer de páncreas y cáncer de ovario identificaban pacientes en los que un resultado de un estudio genético de forma rápida podía cambiar el manejo de estos pacientes o podía incluirlos en un ensayo clínico esto en todos los tumores o pacientes con una historia sugestiva de un síndrome de cáncer familiar que tuvieran un mal estado general se les hacía el estudio genético de forma directa el profesional les informaba de que suponía qué impacto podía tener y tras la firma del consentimiento informado con ellos se les hacía el estudio genético previamente este profesional debía rellenar un checklist en el que refería si este paciente cumplía criterios para ser referido a una unidad de cáncer familiar o si no lo hacía cuando tenemos el resultado si este paciente sí que cumplía criterios para ser valorado en una unidad de cáncer genético se le veía con el resultado independientemente de que fuera positivo o negativo en cambio en aquellos pacientes en los que se solicitaba el test pero que realmente la historia familiar o personal no era sugestiva de un síndrome de predisposición al cáncer sólo se les citaba en la consulta de cáncer familiar en aquellos con variantes patogénicas probablemente patogénicas o con variantes de significado incierto recientemente realizamos una valoración de estos el impacto de estos nuevos modelos de asesoramiento genético la doctora Bringas que trabaja con nosotros y que además está especialmente implicada en estos circuitos rápidos realizó un estudio retrospectivo de todos los pacientes a los que se les había hecho un asesoramiento genético rápido mediante circuito checklist que llamamos entre 2019 y 2022 la mayoría se les había realizado un panel multigénico pero inicialmente únicamente realizábamos con los genes de sospecha relacionados con el síndrome es verdad que desde 2021 ya hacemos un panel completo a todos los pacientes independientemente del síndrome que estemos sospechando como veis el 50% de los pacientes eran pacientes con un cáncer de páncreas 40% cáncer de mama y ya de forma mucho menos frecuente cáncer de ovario colorecto gástrico próstata encontramos mutaciones patogénicas o probablemente patogénicas en el 14% de los pacientes y en un 23% adicional variente significado incierto y el resultado fue negativo en el 63% resta lo que es más importante es que en estos pacientes con varientes patogénicas o probablemente patogénicas en un tercio de ellos saber este resultado modificó el tratamiento de su tumor ya fuera por un cambio en la cirugía al hacerse mastectomías bilaterales por ejemplo salpingoforectomías profilácticas bueno también se omitió la radioterapia en pacientes en las que se diagnosticó un síndrome de Lifraumeni se pudieron usar niveles de PARC en un paciente con una enocarcinoma de páncreas y también se cambió el tipo de quimioterapia o el uso de IPARC en pacientes con cáncer de mama y también de próstata ya realizamos también hace años un estudio retrospectivo una corte de pacientes triple negativas que estamos en la que hemos realizado varios estudios en los que se le realizó a todas ellas un estudio genético independientemente de si cumplían criterios o no en este momento eran 124 pacientes con cáncer de mama triple negativo en tratamiento ni adyuvante y encontramos varientes patogénicas o probablemente patogénicas en el 17% de las pacientes lo que es más importante es que solo el 40% de las pacientes tienen una historia familiar positiva según los criterios SEOM 2015 vigentes en aquel momento que es verdad que eran más restrictivos pero es muy llamativa la cifra casi una de cada dos no se les hubiera solicitado un estudio genético con la historia familiar y personal que tenían